Música Buenos días, tenéis ya repartidas las gasolinas vamos a comentar la actividad relacionada con la feria del libro que empieza esta tarde tenéis que hacer las gasolinas a través de este esquema que os he dicho para formar los rombos podemos poner con dos rayas horizontales recontadas, más grandes o más pequeñas, no os diré en función de qué pues tenemos el rombo formado para luego colgarlo en el árbol del mejor de la entrada donde va a estar expuesto la feria del libro para que padres y toda la persona que venga por aquí los escritores que van a venir también a hablarnos del relato corto pues lo vean en esas cartulinas que vais a recortar los rombos más pequeños tenéis que poner el sentimiento que os transmite la literatura en general en este caso sentimientos positivos ¿vale? gusto, placer, felicidad sabiduría ¿vale? podéis poner términos, conceptos que os transmite la literatura ¿vale? y vuestra experiencia como lectores y también en unos rombos más grandes podéis poner o incluso copiar, transcribir pequeños relatos micro relatos pequeños que, bueno, podéis encontrar miles en la red ¿vale? os he dado referencias que me imagino que ya traeréis preparadas de posibles autores tipo Cotázar, Augusto Monterroso, Hipólito González Navarro incluso algunos micro cuentos, micro relatos de Jorge Bucay los podéis transcribir ahí en esas cartulinas en esos rombos un poquito más grandes que podéis hacer espero que me hayáis preparado algunos y si no, pues yo puedo orientar ahora sobre los recursos que nos preguntamos veo que a mí me habéis traído las tablets y también nos podemos ayudarles y podéis utilizar pues desde la tijera rotuladores de colores rengas ¿vale? de eso veo que tenemos todo bien perfecto así que adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!